Hugo Medina, presidente de la Federación de Asolaciones de Jubilados y Pensionados del Estado de Bolívar. En compañía de un grupo de trabajadores de CBG Benalú, estamos nuevamente ante la Fiscalía Superior de este Estado a los fines de que se han escuchado nuestras voces y que se paralice de inmediato el desmantelamiento de nuestra empresa CBG Benalú. Desde acá, desde Ciudad Bolívar, le hacemos el llamado al ministro Arriaza a que le dé cumplimiento a las instrucciones emanadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, a que salga de esos señores que han destruido nuestras empresas y que se rodee de personas que sean capaces de recuperar las mismas. Nosotros estamos aquí dispuestos, queremos trabajar, queremos seguir produciendo, no queremos ser una carga para el Estado. Desde acá, le hacemos el llamado nuevamente, señor ministro Jorge Arriaza, que la República cumpla con las instrucciones emanadas del presidente de la República. Queremos trabajar. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!